Y vecinos de Villa Santa Norma recibieron contenedores domiciliarios por parte del municipio de Osorno. Esta iniciativa ha beneficiado a miles de personas en toda la ciudad que ahora tienen un implemento seguro e higiénico para depositar su basura. Cien vecinos de Villa Santa Norma en Rahué Alto recibieron sus contenedores domiciliarios que fueron entregados por el municipio de Osorno en una ceremonia efectuada en la sede social del sector. La actividad fue encabezada por el alcalde Jaime Bertín junto a los concejales Cemeteryo Carrillo, José Luis Muñoz, Carlos Vargas y María Soledad Uribe y forma parte del desarrollo de la segunda etapa del programa de contenedorización domiciliaria, iniciativa cuya finalidad es ayudar a tener una ciudad más limpia y libre de contaminación. Cada contenedor que fue entregado es de plástico endurecido con tapa y rueda del mismo material para que sea trasladado de forma práctica por los vecinos y de este modo evitar que se siga con la práctica de botar la basura en bolsas de plástico, la cual contribuye a generar focos infecciosos que puedan significar un perjuicio a la salud de las personas. La segunda parte de este programa de contenedorización considera una inversión municipal de 15 millones de pesos que asume la entidad edilicia local, favoreciendo este año acerca de 3.000 familias y todo lo cual es posible gracias al trabajo en conjunto realizado con la comunidad organizada.